Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, elimina los rastros de manicura inexacta de la piel y, oportunidades ocultas para afeitar espuma. Al final resultó que, la espuma de afeitar no solo ayuda en el mejor afeitado, sino que tiene muchas otras propiedades útiles que pocas personas pueden adivinar. Es por eso que le diremos sobre todas las posibilidades ocultas de espuma de afeitar. 1. Limpieza de trazas de manicura descuidada de la piel. A menudo, con prisa tratando de dar belleza a las uñas, las niñas frotan accidentalmente el barniz en todas partes. Una pequeña cantidad de espuma de afeitar resolverá este problema. 2. Además, la espuma de afeitar puede soportar fácilmente las manchas en su alfombra favorita. Para hacer esto, debe frotar la espuma sobre la mancha y dejar actuar durante 20 minutos, y este problema ya no le molestará más. 3. Además, la espuma es capaz de limpiar las superficies de acero inoxidable y darles brillo, hay muchas cosas importantes para cada amante que se enfrenta a tal problema. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.